Que la enseñara a querer, una mujer me decía que la enseñara a querer y tanto aprendió en esta vía que a mí ella me enseñó después cosía guita que yo no sabía Compañera, no te enfades, mujer mía Porque cuando llegue tarde me acuerde de la mares mía Nos acostaba mi mare hasta que yo no llegaba Nos acostaba mi mare Ya mi mare me faltó y a mí no me espera nadie Y cuando tarde a mi casita llego yo Música Adiós, madre de mi alma Te vas y no te vuelvo a ver más Adiós, pobre madre mía Solo me quedo sin ti Y tú te llevas mi alegría Dime qué vas a hacer de mí Me besaba y me abrazaba Y me decía te quiero Me besaba y me abrazaba Y acariciaba mi pelo Era tan grande el amor que me daba Ay, 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 Dios mío de mi alma Ahora olvidarla no puedo Oh, 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 oh ¡Vamos!